Buenos días amigos, miren yo estoy mega mega feliz porque este niño, mi papi, tú te desacuerdas de él Enrique, él me va a convertir en abuela, sí, en julio yo voy a tener otro chichi y yo voy a ser la abuela más culaca del mundo, ya ustedes saben Sí, ahí está la mamá y ahorita la vamos a grabar, pero nada, le deseo a mi hijo Y ya ustedes saben, Wendy, abueliar, o sea que si yo hacía videos de cómo educar a los hijos, ahora va a ser cómo no educar a los nietos Cómo consentir a los nietos, nada, que tengan un feliz día y seguimos